El jueves, es decir, pasado mañana, jueves 27 de octubre a las 19, acá lo vamos a poner grande para que se vea, jueves 27 de octubre 19 en el tercer piso del CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, acá tienen la dirección, Avenida Corrientes, esto es en Buenos Aires, Avenida Corrientes 1543, tenemos una entrevista pública a un señor que tiene dos pulgares y que se llama Marcelo Di Marco. Miren, estoy recontra contento, ¿saben quién lo coordina este encuentro? Fernanda García Curten, con quien voy a tener la charla, y Maumi González, gente de La Balandra, sensacional. Digamos, va a ser un poco una charla sobre toda mi carrera, pero fundamentalmente sobre este libro, La Mayor Astucia del Demonio. Acá la tienen Fernanda García Curten y aquí está Alejandra Lorenzich, la directora de La Balandra. Dos amigas que, bueno, vamos a tener gusto con ella, con Fernanda, de charlar en este encuentro. Bueno, muchachos, está todo recontra claro, aquí estamos este jueves 27 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a hablar de todo, así que los esperamos. Hasta mañana, hasta pasado mañana. Chau.